Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comencemos. Hexatlón al estar. Fuerte regaño para Evelyn por volar una pelota del circuito enojada. Alguien no pudo contener su frustración y casi lastima a una persona de producción. Hexatlón al estar está cada vez más cerca de su fin y es por eso que el nivel de exigencia entre los atletas de ambos equipos está cada vez más elevado al igual que su nivel de estrés, por lo que cada día se vuelven menos tolerantes a la frustración. Ahora le tocó a Evelyn no saber cómo controlar sus emociones que le ganaron al momento de perder en uno de los circuitos más importantes previos al domingo de eliminación y como te hemos comentado, cada vez se pone más reñida la competencia. Hemos visto a lo largo de esta temporada de Hexatlón México que los atletas se encuentran cansados, todos, intolerantes, desgastados y eso ha provocado mucho descontento entre sus equipos. Ellos mismos y entre la audiencia que esperaba verlos con todo y los ánimos cada vez se van cayendo más. Evelyn al rincón de castigados. En esta ocasión fue Evelyn la que tuvo que enfrentarse a Matti en el circuito por la supervivencia. Ambos equipos iban con un punto de su lado y se estaba jugando el segundo punto para lograr librarse de entrar. A la eliminación de este domingo. Ambas tenían que colocar dos botellas y mediante una pelota lograr golpear la botella y meterla dentro de un bote. Matti y Evelyn iban muy emparejadas, ambas llevaban una botella dentro del contenedor pero fue Matti Álvarez la que logró tomar la ventaja metiendo la segunda y última botella, llevándose así el segundo punto para el equipo rojo. Ante la derrota del equipo azul, Evelyn no pudo contener su frustración y lanzó muy lejos de la zona una de las pelotas que tenía en mano. De inmediato podemos ver que un camarógrafo levantó la mano en señal de que le había pasado muy cerca y sabemos que eso pudo haberlo lastimado y de manera grave por la fuerza y el peso del objeto que la atleta aventó. Sin esperar más la producción se acercó a Evelyn para pedirle que no hiciera eso ya que hay equipo fuera de él. Circuito que podía salir herido si hace ese tipo de cosas pero como la atleta estaba muy molesta ni volteó a. Ver a los ojos a esta persona. Entendemos que la frustración está presente en todos los atletas pero Evelyn no demostró control de sí misma en. Esta ocasión dentro de la isla de Hexatlón México puedes verlo a partir del minuto 26.